El gusto por el fútbol lo trae en la sangre. Desde los tres años de edad, Alejandra Díaz recuerda cómo este deporte llamó su atención y a los seis años ingresó a su primera escuela, la de Leones Negros. Desde entonces, el fútbol ha sido parte fundamental de su vida. Gracias a este deporte, pudo asistir a un torneo de la Confederación Norteamericana, Centroamericana y el Caribe de Fútbol, con la selección mexicana, participar en cinco nacionales como selección Jalisco, ganar el tercer lugar en el campeonato universitario Telmex con Leonas Negras y ganar el título de goleo de este campeonato en su última edición. El reciente título de goleo la llena de orgullo porque le demuestra que todo es posible con esfuerzo. Llevo dos participaciones en Copa Telmex. La primera no pude terminar debido a una lesión que tuve. La pasada sí la terminé con éxito. Tuve 14 goles en 10 jornadas. Era una meta que yo tenía desde que inició la Copa Telmex. Reconoce que a diferencia de otros años, hoy existe más apoyo para el fútbol femenil, que crece día con día. Nos han dado mucha oportunidad a comparación de años anteriores con eso de la Liga MX. Se ha visto mucho más en lo que es el fútbol femenil y ahora queremos que crezca internacionalmente, que podamos ser como los hombres en cuanto a todo, apoyo, traer refuerzos, escuela. Para ella el fútbol es su vida y el deporte que le ha abierto muchas puertas por lo que invita a las mujeres a integrarse a esta disciplina. Todas las niñas que le sigan echando ganas y que no se den por vencidas. Hay muchas oportunidades en esto y poco a poco se van abriendo las puertas para lograr objetivos. La estudiante de la preparatoria 4 de la Universidad de Guadalajara hoy sueña con llegar a la Liga MX femenil portando la playera universitaria y estudiar medicina. Con imágenes de Marja Bautista, Laura Sepúlveda, Universidad de Guadalajara.